Gerardo, antes que nada, bueno, ¿cómo ves la marcha del equipo en el torneo? Ahorita vienen estas dos semanas, ya no se va a jugar el partido contra Nueva Zelanda, de una u otra forma yo creo les viene para tomar tranquilidad, pero ¿cómo ves las posibilidades? Son amplias de calificar, de seguir entre los punteros, ahorita están en octavo lugar, ¿y cómo ves la recta final en cuanto a los rivales? Para nosotros lo más importante es, al final de cuentas, todo depende de nosotros, nada más. Estamos en una posición en la cual depende de nuestros resultados simplemente y no esperamos resultados de algún otro equipo para calificarnos, así es que la preparación es en base a eso, en base a sacar resultados positivos nosotros y viajar a los demás que hagan su trabajo. ¿Realmente están pensando en estar en los primeros lugares para no batallar, siendo por ejemplo un octavo lugar en la calificación y llevar la desventaja de siempre cerrar en casa? Para nosotros lo más importante es, primero que nada, estar en la liguilla. Ya llegando a ese punto, bueno, de alguna u otra forma tendremos que solucionar si nos toca terminar en casa o en el patio ajeno, pero lo más importante creo yo es estar en la liguilla primero. ¿Tú has visto que el equipo ha bajado en su rendimiento pensando que después de esa buena racha que tuvieron con victorias y sin recibir gol vino la derrota de Toluca y después otra derrota? Desde luego que cuando ganas todo es positivo y cuando pierdes siempre se habla que el equipo no trabaja bien, muchas cosas, el juego con Toluca no fue bueno, pero de ahí en más, porque Juana me parece que fue un juego muy equilibrado y el equipo sigue enfocado en lo mismo, en seguir para adelante, en luchar hasta el último momento por estar en la liguilla. Gracias. Gerardo, por ahí decía a Diego de la tarde que ganando sus dos partidos en casa, que le arresten, Gallo se aseguraría un lugar en la liguilla, pero ¿qué tan posible es vencer a los equipos que vienen muy embalados en el primero y segundo lugar en la plena general? ¿Es posible pensar en un equipo? Es posible, es así lo sentimos nosotros, me parece que el equipo trabaja, trabaja bien ordenado, tenemos de alguna u otra forma para arrestar a los rivales contrarios, a los rivales que estás mencionando, pero desde luego el equipo trabaja bien, trabaja para ganar sus partidos y bueno, con estos dos alcanza, que bueno sería. ¿Tú piensas, Gallo, que seis puntos serían ya definitivos? Nosotros no es así, que tenemos que ganar estos dos partidos y bueno, desde luego en alguna visita también buscar sacar puntos para asegurar. Gracias. El personal, Gerardo, desde mi punto de vista, se está haciendo el alma de la contención de los rayos granos de que no les lleguen bien. ¿Cómo analizas, por ejemplo, equipos como América, que tienen un poder ofensivo muy fuerte? América es un equipo bastante equilibrado, es un equipo defensivo, se arma bastante bien, y después cuando recuperan la pelota tienen gente hacia adelante que tiene desequilibrio, tiene mucha velocidad, tiene gol, y los hace un equipo completo y altamente competitivo, lo están demostrando. En nuestro estilo me parece que jugando con el orden, la visibilidad que jugamos normalmente, de alguna u otra forma no hace nada. Creo que en el siguiente partido no vas a tener como pareja a Luis. ¿Eso qué significa para la temática que está llevando hasta ahora en la llena media cancha? Luis es un gran jugador, es un buen compañero. Nos hemos estado acoplando bastante bien, siento yo en esa posición. Pero de igual forma, al jugador que le toca entrar, parece que tendrá muchísimas ganas de aparecer, de mostrarse y de aportar todo su fútbol para el equipo. ¿Hoy al equipo qué le hace falta para dar ese paso que ustedes quieren dar? Tienen cuatro partidos, ¿hoy qué le pondrías al equipo para que pudiera cristalizarle ese sueño? Que llegáramos un poco más compactos a esa zona ofensiva. Trabajamos más en bloques hacia adelante, trabajamos bien para ese bloque hacia atrás. Hacia adelante, en ocasiones, abandonamos un poco a nuestros delanteros. Simplemente, en lo demás, el equipo trabaja, se esfuerza por ganar los encuentros. Y simplemente faltaría ese detalle. ¿La falta que te despierte y quiera un poquito más esteban? No, ellos hacen mucho esfuerzo. Hacen mucho esfuerzo, vienen a ayudar mucho en defensiva. Simplemente creo que tenemos que hacerle llegar a la pelota más cómoda para que ellos puedan jugar. Y nos lo paso. Gracias, Luis.